Bueno, mi nombre es Jacqueline Mauricio Pérez y yo vengo de la provincia de San Salvador Huiscolotla Puebla, a dos horas y media de aquí, de este lugar. Mi nombre es Jaime López Álvarez y vengo de Santo Tomás, Buya Tlipán. Y ahorita estoy tomando aditas y papas, voy a seguir tomando más, pues lo que me sirve para el negocio que yo voy a emprender. Mi inquietud de aprender para poner un negocio nuevo, porque mucha gente ya vende ropa, mucha gente ya hace cosas iguales, y uno tiene uno que aprender para hacer algo diferente y empezar a hacer algo nuevo. A mí me parecieron de mucho apoyo, ya que puedo absorber varias cosas que le van a servir a mi futuro negocio, ya que no nomás cuenta con un ramo, cuenta con, por ejemplo, bebidas con alcohol, sin alcohol, o sea, varias cosas que yo voy a meter. Entonces, por eso sigo tomando curso. A mí me gustó que es dinámica, que es, este, se puede decir 100% práctico, no es teórico, sino que practicas y ahí en el modo de ir practicando vas resolviendo tus inquietudes. Me gusta porque es práctico y me gusta porque, no sé, nos dan la receta, se sabe muy bien, se sabe diferente. Agradable, siempre ha sido de apoyo. Muy atentos. Muy atentos, cualquier duda que tenemos no nos resuelven. Confiable. Muy amigable. Sí, 61. Sí los recomiendo, ya que van a aprender y van a resolver dudas para ponerlo en práctica. No es una pérdida de dinero que se gasta uno acá, sino es una inversión, ¿no? Porque, pues, los conocimientos, cuando realmente ya conoces algo y lo dominas, pues ya no tiene precio.